Si soy presa a esta mala decisión Con la navaja de corazón No puedo ya más curarla Somos un asesino a toda la razón Yo me quedaré hasta que vas No puedo ya más soltar En la disco Quiero tu mordisco, yeah Cateando en la disco, yeah Dame en la disco, yeah Dame en la disco, yeah Tú te flores, te nascas, te quedas para ti Ah, para ti Báilemos que parece un delito Báilemos que parece un delito Báilemos, báilemos, báilemos que Báilemos que parece un delito Báilemos, 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 bá Báilemos, báilemos, báilemos que parece un delito